Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar un nuevo vídeo y este vídeo se trata de mis favoritos del 2019 no he podido encontrar todos mis favoritos porque la verdad es que algunas cosas ya las he botado porque ya las he terminado y no las he vuelto a comprar este año pero han sido de las cosas que todavía estoy utilizando hasta este año y pues pienso todavía seguir utilizando voy a empezar con las cosas de maquillaje, acá tengo las cositas para que ustedes las vean, tengo por separado para que enseñarles y no olvidarme casi de ninguna lo voy a hacer más dinámico, no les voy a explicar exactamente de qué es o la marca o el precio pues esto sería mucho más largo pero de igual forma voy a tratar de explicarles un poquito, por ejemplo esta de aquí ha sido una de las cosas que he utilizado mucho mucho que ya las voy a cambiar, esta si la pienso ya cambiar, esta no porque esta las utilicé dos o cuatro meses antes de finalizar el año pero me ha encantado, esta de acá la compré si no me equivoco en Wish y esta de acá es de Avon, me gusta bastante pero ya está apareciendo como que cortaditos así como tipo de que ya cámbiame o ya despídete miren aquí te das cuenta, aquí te vas a dar cuenta cuando ya pues la esponjita ya está dando de por sí, ya no da más se empieza a cuartear así que es esta de acá y pues esta de acá me ha ayudado bastante en el tema de difuminar, me gusta bastante absorbe lo que vendría a ser el agua y al momento de difuminar me gusta mucho mucho pero como les comento ya esto de acá, si yo hiciera esto ya creo que se partiera así que este ya lo voy a dar de por sí, el día de hoy fue mi última vez que lo utilizo voy a tener que buscar otra esponjita, tengo otras esponjitas pero no las he utilizado porque no me gustaban mucho como esta, esta me costó 10 soles creo en Avon así que si la vuelvo a ver me la voy a volver a pedir y esta de acá que es de, esto de acá fue de Wish, así que de esta vinieron tres o cuatro ya esta es mi primera que estoy utilizando otra cosa más, cosas de maquillaje Petits, algo que he utilizado así, así desde que lo compré porque no he vuelto a cambiar de producto sino este es el que estoy utilizando y es un producto para mis cejas que justo ahora lo he utilizado, es de la marca Bogue este de aquí es un betún pomada para cejas en el tono caoba me encanta, me encanta este de aquí para cejas y la verdad es que antes las hacía, digamos que ahora no las hago tan bien pero antes las hacía súper mal, entonces ahora me gusta mucho más el acabado de este de acá que más, en delineadores líquidos Petits estuve utilizando lo que vendría a ser de Maybelline ambas de Maybelline Petits, son estas dos de acá uno es con este aplique que trae en color fucsia que ya no lo veo en la tienda y este último que es el que estaba saliendo este de aquí es ambos de Maybelline como les digo este de aquí es Master Price, es algo así y el otro es Master Price All Day algo así que dicen, la verdad es que no entiendo muy bien el inglés este es el último que utilicé este también me gusta mucho el tema de la pigmentación y que me dura, no sé, dos, tres meses sé que es muy poco creo yo no sé, pero la verdad es que estos de acá me encanta la pigmentación y aparte digamos que las puntas de estas me gustan mucho porque son precisas porque a mí el delineado me gusta hacer desde lagrimal entonces estas de acá me gustan bastante ambas tienen la punta súper fina así que ya no pigmentan como antes en este tiempo ya ni los utilizo ya creo que ya las he puesto en un costado porque ya ni las utilizo y están para botarlas entonces, pero son muy buenas a mí me han ayudado en comparación con otros delineadores que he utilizado el año pasado pues las que mejor me han ido ha sido esta último me compré de Incense no me fue tan bien así que por eso no salen mis favoritos otra cosa más que para mí va a ser mi favorito y sigue siendo creo de años es este delineador, chicos este delineador es para ojos especialmente para línea del agua a mí me dura mucho este, el tema que pinta súper negro el tono creo que es Noir solo que acá ya no se ve porque está súper pequeñito miren, ya creo que este es el tercero del año que he utilizado el año pasado así que es muy bueno si quieren ustedes un delineador negro pues anímense en probar ese delineador a mí me fue bien otra cosa más en tema de maquillaje petit en tema de paletas de sombras ¿cuáles fueron mis favoritas? pues sube dos una que no la sacaba mucho porque siempre que me maquillo no suelo siempre grabarme porque siempre soy el hecho de querer hacer las cosas bien y si no me gustan no lo grabo entonces por eso es que utilizaba mucho, mucho esta paleta desde que lo adquirí esta la adquirí en un grupo de Compartiendo Shipping lo adquirí con ellas esta es de la marca VH Cosmetic la paleta es de 26 colores y trae sombras shimmer sombras mate y aparte trae rubores es una paleta para mí completa de colores que a mí me encantan es esta paleta grande no trae espejo pero trae los colores que a mí me gustan el maquillaje de hoy he utilizado también esta paleta pues me encantan los colores los colores son como tipo neutros trae colores café, naranja colores cálidos me encantan de verdad aquí están miren esta es la paleta y a mí me gusta bastante más las tonalidades naranjas para contraste me encantan así que esta es una de las paletas mi favorita mi favorita que he estado utilizando si yo quería utilizar café y naranja solo utilizaba eso y ya estaba así que no me colocaba otra cosa lo que no suelo usar mucho de aquí son los rubores los rubores súper pigmentos el día de hoy utilicé uno y tuve que estar ahí bajándome el tono porque no me gustó como quedó es que es muy pigmentado obviamente que es porque el tono que utilicé quería probar porque es un tono que no había utilizado mucho lo que más he probado han sido las sombras y las sombras me han encantado la segunda paleta que también he utilizado mucho es esta paleta esta de aquí es de Essica la paleta es Star Bronze dice by Claudia Betancourt he sido una de las colaboraciones que hicieron es una de las paletas más hermosas que he visto y que he utilizado muchas pero muchas veces trae un espejo súper amplio y esta es la paleta no he terminado por digamos que indagar mucho por cada una de las sombras porque esta todavía me queda la duda porque se llama creo que se llama este Bronze Transform tengo entendido que un Bronze Transform hace que transforme los demás tonos no he hecho ninguna combinación así que no he terminado de utilizar pero los tonos estos de acá que son estos tonos medio rojizos me encantan así que es una paleta que he utilizado bastante y se pueden dar cuenta que está súper marcadito no he subido los videos porque simplemente los que daba para mí no era el resultado que yo esperaba conmigo o sea como yo maquillaba por eso que no seguía otro producto que ha sido uno de mis favoritos desde que salió es de la paleta de Studio Look que es la paleta para perfilar y resaltar el rostro lo estoy utilizando ahora a mí me gusta maquillarme digamos que utilizar contorno eso tal cual así digamos que natural así que me encanta trae aquí lo que vendría a ser un espejo y esos son los colores petites a mí me encantan me encantan todos de verdad para yo utilizar el contorno combino ambos colores los dos colores café los combino ahí está la paleta para que ustedes lo puedan ver me encanta el iluminador me gusta mucho no es tan llamativo como se pueden dar cuenta aquí trae un leve brillo nada más o sea no es tan foco porque eso depende cómo lo utilices si lo utilices con un fijador creo que brillaría más pero a mí no me gusta que tanto se brille entonces ese también ha sido mi favorito temas chicas también en temas de este de aquí cuidado personal que vendría a ser bloqueador es este bloqueador que utilizo desde el año desde el verano del año pasado este de aquí es este bloqueador que utilizo desde el año pasado es de la marca Natura este ya es el segundo que estoy utilizando recuerden que en la parte de atrás siempre te dice cuando vence y pues este es de 50 FPS que me gusta de este bloqueador es que se difumina en mi piel se difumina bastante rápido algo que tener en cuenta es el tono grisáceo que deja en mi digamos que en mi no ha dejado ese tono grisáceo que utilizan siempre o que queda siempre en un bloqueador solar especialmente con alta digamos con alta protección esta de acá es de 50 FPS pero a mí no me dejaba yo podía quedarme con el bloqueador y encima ponerme base y no había un color digamos que grisáceo no lo había y este me fue a mí bastante bien yo soy de piel mixta así que no sé si tendría algo que ver con eso traté de ser muy constante lo fui el año pasado ya están casi este acabadas estas de acá estas así que he tratado de ser constante ya no tiene ni la mitad esta casi ya no hay nada y este igual utilicé lo que vendría a ser la línea de Medicaid esta de aquí es el Time Whites ya estos de aquí quedarán pues para unas cuantas usadas y ya no más que es la forma de cómo utilizaba Petits era primero el limpiador que vendría a ser el exfoliante una o dos veces a la semana que es lo que te dura mucho más es este de acá yo lo utilizaba para exfoliar la piel no lo utilizaba mucho pero ha sido parte parte así esencial de lo que digamos que la unión que yo hacía para utilizar siempre los mismos productos luego utilizo esto que me encanta esto lo utilizo todos los días en las noches el año pasado igualito le he dado duro por eso ya no hay nada ya no hay nada es este de acá crema limpiadora facial tres en uno me encanta el gel como te deja suavecito riquísimo es este de acá y me gusta utilizar sobándolo 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 así y hasta el cuello también se utiliza riquísimo este de acá este gel limpiador y por último es la crema hidratante o humectante que trae aquí después de realizar ese proceso utilizas esta crema humectante que cae lindísimo petit se da muy muy bien con esto de acá otra cosa y esto fue por el tema de la piel y para los labios esta fue la segunda cajita que me compré una lo pedí yo y la segunda la tuve que pedir con una amiga porque no pasé campaña entonces la pedí esta de aquí es este es para exfoliar los labios una vez a la semana basta y sobra me encanta el aroma de esto esto trae lo voy a sacar un poquito ahí está para que ustedes puedan ver ahí está son como azúcares riquísimo la verdad esto también puedes comértelo porque no ya me lo he comido muchas veces y lo que hace es no se recomienda que hagas esto cuando has utilizado labiales líquidos porque la verdad es que los labiales líquidos te dejan mal mal los labios yo creo que son todos los labiales líquidos o sea si tú lo tienes más de 3, 4, 5 horas ya el labio se siente un poco resentido entonces no lo puedes no puedes utilizar esto de acá porque esto peor te lo va a irritar entonces yo no lo utilizaba eso pero es que no todos los días suelo utilizar labial en líquido esos labiales líquidos una o dos veces a la semana nada más ya listo ahora algo que también mostrarles es sobre tema de bases ¿cuál es la base que más está utilizando en el año 2019? bueno ha sido la unión de estas dos bases hoy estoy utilizando justo esto la unión de las dos bases es de la base Mary Kate yo la había dejado abandonada los primeros meses pero a mediados del año utilicé esas dos y me encantó el resultado me gusta mucho en foto como se ve me encanta es esta de acá esta de aquí es el tono beige 5 esta de aquí es maquillaje dice líquido en base es una base líquida no he hecho o si he hecho creo una reseña de eso no recuerdo pero es muy buena esta base es de tonalidad un poquito rojiza comparado con esta que si es de tonalidad super amarilla ya no hay nada ya siempre me lo compro de esta oferta porque ya no sale en el catálogo ya no tiene nada ya lo último la regalé entonces ya estoy esperando que salga nuevamente el tono que yo me compro es el base control este de aquí trae fps de 20 es muy bueno y este es de tonalidad amarilla así que con esto me fue super super bien otra cosa más por temas de maquillaje corrector el mejor corrector que he utilizado desde que lo he comprado ha sido este el mejor 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 para mí para mí para mi gusto para mi piel este es el mejor de aquí se van a venir los peores productos del año 2019 los que no me gustaron los que odié peores para mí quizás para ustedes fueron buenos pero para mí no entonces de aquí ya se viene primero los favoritos y luego los los que no me gustaron los no favoritos este de aquí es el tono medium mojen chicas no encuentro este tono lo he buscado en totus lo he buscado en el mismo maven y lo he buscado en replay no hay este tono no sé qué pasó creo que voy a tener que llevarlo para poder comparar la tonalidad porque la verdad es que necesito este tono ya no hay miren ya no queda nada ahí se pueden dar cuenta ya no hay nada ya llegó hasta el final esto de acá porque esto tú le das vuelta y trae una esponjita lo puedes utilizar yo con esto solamente iba a trabajar o sea si no quería ponerme base solo colocaba el corrector me lo difuminaba y ya está con eso nada más andaba me encanta chicas algo que mencionarles que estoy utilizando hace cuánto dos meses tres meses estoy utilizando es este producto de natura estas dos semanas lo he dejado de utilizar por tema de no constancia porque me falta mucho el tema de ser constante con las cosas así que lo he olvidado por estar con tantas cosas en la cabeza pero lo he utilizado dos meses atrás ya y este es el producto de natura esto es suaviza las bolsas dice y las bolsas quiere decir las ojeras entonces esto me gusta mucho utilizar de noche y de día cuando voy a dormir ¿qué hago? utilizo el gel limpiador de natura termino de limpiar deja suavecito y utilizo este contorno yo suelo tener muy pero muy marcado la parte de aquí más que color café a veces lo siento morado o azul no suelo dormir mucho creo que también es parte de eso pero entonces no me gusta mucho que se vea marcado cuando no utilizo nada de corrector se ve súper súper marcado yo se lo noto yo pero a veces ni me importa y voy así pero de igual forma esto me ha ayudado el hecho de sentirlo no sé como que un poquito más de fresco esta parte antes lo sentía como que irritado molesto que no me lo podía ni tocar pero ahora no esto de acá se siente súper fresco especialmente después que utilizo el gel limpiador me encanta el resultado que da no es un resultado de que ay sí de pronto ya no tienes ninguna ojera no no es así porque de igual forma tiene mucho que ver el hecho que yo duerma no sé 8 horas 6 horas 7 horas entonces no termino de dormir esas horas y también eso hace que se te marque mucho la parte de las ojeras tema máscara de pestañas Petit esta ha sido mi favorita del año es de Essica Pro es la Mega Full Side la máscara dice con gel efecto largo extremo a prueba de agua me encantó me gustó mucho y es algo de que no encuentro tanto en algunas máscaras me gusta muchísimo esa máscara de pestañas ese es mi tercer potecito que tengo ya casi no queda nada así que ya de acá voy a ver si compro otra la misma o voy a ver si ahí puedo conseguir otra mucho mejor que esa no lo sé ya vamos a ver recomiendenme ustedes alguno de sus productos para ver probar para el siguiente video para probar cosas nuevas en labiales Petits pues hoy estoy utilizando mi labial favorito del año ustedes saben cuál es el de Avon es este esta es la presentación siempre que salgo en un video que tomo una foto Magdalena o Giselle o Petit cuál es tu labial y siempre digo mi favorito mi favorito el de Avon Petits es ese de acá el tono es Divine Twin dejo aquí el nombre siempre ha sido mi favorito desde que lo he comprado es mi favorito miren es este de acá hermoso tono hermoso tono algo que sí es que muchas de las chicas me dicen pero ellos ven el catálogo y me mandan la foto del catálogo pero no se parece el que tú tienes sí no lo sé pero porque no se parece ustedes saben que en Avon es normal que los productos del catálogo no se parezcan al producto físico ustedes saben para los que compran Avon así que no sé si tenga algo que ver mi subtono en mi labio no lo sé pero por ejemplo ahora yo lo veo más fuerte antes lo veía más suavecito más en invierno lo veía como que más mate pero ahora no ahora lo veo mucho más fuerte y mi siguiente tono favorito que no dejé utilizar en invierno otoño-invierno creo que ha sido ha sido este de Studio Look que es el tono Caramel me encantó lo amé lo amé lo amé me encantó un delineado basta y sobra con este labial me encantó es un tono muy muy bonito otra cosa y ya llegando al último petiz en temas personales cuidado es este desodorante no tengo ni un producto de cabello porque no he utilizado algo nuevo más que los aceitillos que ustedes ya saben que utilizo el aceite de Avon el aceite de argán y coco y como ya no tengo porque ya se me acabó hace más de un mes que no lo utilizo por eso es que no lo he traído porque hasta el empaque ya lo he botado pero ha sido un producto muy bueno voy a cambiar de producto y algo que les quería comentar es que si me voy a cortar el cabello para el mes de abril así que ya verán algún cambio entonces por eso es que no lo quiero ya tratar lo quiero tratar para que se mantenga bonito hasta el hecho que me corten estoy pensando que largo este cortármelo estoy por ver y si me lo pinto o no me lo pinto no lo sé van a venir cambios pero todavía va a ser para abril esos meses todavía porque ya siento demasiado más que este fastidio incomodidad el hecho de que está muy largo peinarlo ya es doloroso entonces ya si o si ya me lo quiero cortar creo que ya los tengo debajo creo que los tengo hasta las pantorrillas a veces hasta cuando camino lo siento en el tobillo entonces voy a ver ya les tomaré una foto antes de cortármelo igual forma para tenerlo de recuerdo porque no creo que vuelva a crecer tanto como ahora listo ya para terminar Petit es este desodorante que he utilizado de natura con este este me ha durado cuatro meses todos los días lo utilizo todos los días lo utilizo pero dura un montón casi cuatro o tres meses me ha durado este desodorante y es pequeñísimo cuesta así porque cuesta algo de veintitanto comparado con los desodorantes de digamos de Essica que cuesta nueve soles noventa diez soles y esas me duraban menos pero esta me dura ay que no pero esta me dura el doble o sea hasta más del doble y me ha encantado el tema los olores me gustan porque estos no son olores tan fuertes a perfume por ejemplo algunos que yo he comprado ha sido de algodón pero este creo que es de bambú creo que no este es pepino y bambú así que es este de acá buenazo si tienen la opción de probar pruebenlo y la verdad es que dura bastante y por último apetite ya en perfume mi perfume favorito del año ha sido este perfume de Shakira miren ya no hay nada ya no hay nada no suelo terminar así de rápido los perfumes y también el perfume de expresión que se acabó me lo regalaron no pasó ni un mes dos meses y ya no lo tengo lo dejo aquí la imagen para que ustedes vean que me encantó este perfume me lo regaló la marca me lo enviaron a mi casa huele riquísimo la verdad es que el perfume de expresión es floral dulce delicioso esto lo siento diferente esto no tiene casi nada de dulce no es nada de dulce ni siquiera lo siento cítrico no sé tiene un aroma delicioso este perfume de Shakira y súper barato 29.90 suele costar solamente que estoy viendo con una crema que no la uso por eso estaba algo de 49.90 pero este perfume suele estar en la tienda a 29.90 huele riquísimo hay dos presentaciones la roja que creo que es dulce o roja o fucsia y esta que no es dulce huele delicioso esa está de acá bueno petita eso ya ha sido todo por mi video de hoy por todo por mis favoritos quizás no están todos pero he tratado de encontrar los que más he utilizado en el año espero realmente que les haya gustado muchas pero muchas 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 gracias por su tiempo y nos vemos hasta la próxima y nos vemos Gracias.